Buenas señores, fresquecito, fresquecito, mientras estábamos en la pausa hay nuevos decretos, hay nuevas designaciones, obviamente comenzando funciones a partir del 16 de agosto. El presidente de la república mediante el decreto 420-14 ha designado a Farideh Raful como nueva ministra de interior y policía, esto a partir del 16 de agosto, dice el decreto de manera textual, dice que esas funciones serán a partir de esa fecha. Y el ex ministro o quien sería ex ministro de interior y policía, Jesús Vázquez, queda designado como cónsul general de la república dominicana en Nueva York. Esto en sustitución de Eligio Jaques, quien también de acuerdo al decreto 420-2024 queda designado asesor del poder ejecutivo en materia de agricultura, como a título honorífico ha dicho el decreto del presidente de la república. Esa designación, al igual que las otras dos, tendrán efectividad a partir del 16 de agosto. Reitero, ahora en la mañana el presidente ha compartido a través de su canal de WhatsApp, a través también de los canales de la presidencia de la república, nuevas designaciones que comenzarán a tener efecto el 16 de agosto. Farideh Raful, ex senadora del distrito nacional, ahora será ministra de interior y policía, Jesús Vázquez, cónsul general de la república dominicana en Nueva York, y Eligio Jaques será asesor del poder ejecutivo en materia de agricultura. Es la información que ha llegado y que el presidente ha publicado en la mañana de hoy. Farideh Raful, ustedes saben que la presidencia tiene unas gráficas que los compartí, solamente está la de Farideh Raful disponible en estos momentos, si podemos compartirle, lo tenemos, señor director. Dice que ella es licenciada en Derecho o estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especialista en Derecho de la Información de la Universidad de Salamanca, España. Tiene posgrado y coautoría en Derechos Conexos, también tiene máster. Farideh fue coordinadora del Comando de la Juventud del PRM en 2012, diputada de la república en el 2016, vicepresidenta del PRM, vicepresidenta del PRM en 2018, senadora por el Distrito Nacional por el PRM en 2020 y en 2024, ahora durante la campaña, se desempeñó como coordina en la coordinación adjunta de la campaña del presidente Luis Abinader. Estos son los nuevos decretos que reiteramos, o el nuevo decreto, porque todo está contenido en un solo decreto, el 420-2024, donde se establece que esas funciones comenzarán a partir del 16 de agosto. Así que la gente que estaba preguntándose dónde iba a ir Farideh, dónde iban a designar a Farideh, porque creo que era una de las cuestiones más esperadas de cara a que la plaza del Distrito Nacional, que ella recuperó para el Partido Revolucionario Moderno, para el PRD, porque ellos salieron del PRD y una vez esa organización política no había retomado una plaza como la del Distrito, que la tenían cuando fue milagro, Soltis Bosch, senadora, por el partido PRD, hoy grupo que está en el PRM y que perdieron con el PLD, la recuperaron en 2020 y que ahora en el 2024 la volvieron a perder, porque quien es el nuevo senador del Distrito Nacional es Omar Fernández, cuyas funciones comenzarán el 16 de agosto. Farideh se despidió la semana pasada en el Senado de la República, nosotros lo compartimos el pasado viernes aquí, tanto la despedida de ella como de otros senadores que ya no estarán en el Congreso Nacional, así como también muchos diputados que se despidieron, y entonces esta es la nueva designación que ha llegado del Presidente de la República. Con esta información me muevo rápidamente a retomar lo que hemos estado hablando desde el día de ayer, la situación en Venezuela. Venezuela al día de hoy se han reportado unos 12 muertos, unas 12 personas fallecidas hasta este momento, producto de las manifestaciones, esos son los reportes de manera preliminar. Ayer vimos en las redes y de hecho con todo esto que pasa, uno se pone a discriminar cuál es verdad, cuál es no verdad, porque hay muchos videos, pero fue muy, muy duro ver una cantidad de personas que fueron, de acuerdo a los datos reportadas, que fueron atropelladas por un vehículo que mientras la multitud estaba manifestándose, porque ustedes saben que en Venezuela hay una gran manifestación, y de hecho la oposición venezolana ayer tenía una manifestación, podemos compartir esas imágenes también, señor director, que tenemos de esa manifestación de la oposición venezolana en medio de esas manifestaciones, junto con las de rechazo, donde la gente estaba tumbando las estatuas de Hugo Chávez y de otras que hay en Venezuela, pues entonces hubo personas que fueron atropelladas por vehículos, se reportó y veía una imagen muy, muy penosa de una joven temblando, de el miedo de cómo ese vehículo los atropelló a todos ellos. Entonces, los reportes periodísticos hasta este momento dan cuenta que hay unas 12 personas fallecidas, esos son los reportes preliminares. Se vio también cómo se fue apresado un exdiputado de Venezuela, los videos fueron captados en las redes sociales y circulan de manera masiva, precisamente por todo esto que han citado de los atropellos y el no reconocimiento a la voluntad popular. Esa manifestación de ayer es del partido de oposición, pero también les decía que el presidente Nicolás Maduro había convocado a una manifestación de grupos en apoyo a él. Podemos también poner esa otra imagen para que la gente vea. Miren la gran multitud que estaba reunida ayer en respaldo con los candidatos a la presidencia de la oposición de Venezuela, que durante ese acto ellos también recibieron actas de gente que fuera a llevarle las actas de las que imprimieron el día de la votación y que al día de hoy todavía no aparece porque se sigue preguntando dónde están las actas de las elecciones venezolanas. Se declaró un ganador, se dio un porcentaje, se proclamó a un candidato que es el presidente de la República como ganador, pero no se han presentado las actas y en ese acto ayer vimos a la gente llevarle acta a los candidatos de la oposición, que en ese caso es María Corina Machado junto con Edmundo González Urrutia, quien era la persona que figuraba. Ahí entonces está Maduro con otro grupo de personas que buscaba también apoyo de esas disposiciones y reclamando y cuestionando que se quiere imponer a Venezuela, denunciando la derecha, el fascismo, como ellos le llaman en ese contexto. En la mañana de hoy hay nuevas informaciones, de hecho hay dos nuevos informes. De manera primordial voy a referirme a un comunicado, no un comunicado, sino la organización, la OEA ha convocado de manera, déjame buscarlo aquí, justo lo tenía y me salió un momentito para hablarlo con ustedes, pues el Consejo Permanente de la OEA ha convocado para el día de hoy, podemos ya bajar un poquito acá, déjame compartir, si no lo he pasado con el señor director, este enlace de la convocatoria del Consejo de la Organización de Estados Americanos respecto a una sesión permanente que tendrán en el día de hoy sobre Venezuela para discutir lo relacionado con las elecciones del pasado 28 de julio. Para las 15 horas de este día, es decir, las 3 de la tarde, se ha convocado a un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con su sede en Washington, en la calle Simón Bolívar, con su sede en Washington para discutir lo relacionado con Venezuela. Además de eso, también compartí, ojalá podríamos también abrirlo, un informe del Centro Cártel. Ustedes recuerdan que dentro de los observadores que el Consejo Nacional de Venezuela autorizó o permitió para que fueran observadores de esos comicios en el día domingo, figuraba el Centro Cártel, que lo decía el expresidente Leónel Fernández ayer en su comunicado y cuando retornó, que ayer también debo decir esa parte, que Leónel Fernández ya regresó a la República Dominicana y anoche daba unas declaraciones en las cuales hacía referencia a que como lo ha hecho el Centro Cártel, como lo ha hecho Naciones Unidas, como lo han hecho otras personas, la observación es que se presenten las actas. ¿Y qué ha dicho el Centro Cártel, que ha tenido, que tuvo, de hecho, el respaldo del gobierno venezolano, que la gente hablaba muy bien del Centro Cártel? El Centro Cártel ha dicho que las elecciones presidenciales no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no se pueden considerar como democráticas. Ese es el primer párrafo de la declaración del informe del Centro Cártel. Dice, Naciones Unidas, que ha sido una historia de la legislación de la política, en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Esto de manera en síntesis ha dicho, perdón, el centro cártel que como pueden ver podemos subir el documento, es un documento de dos páginas, no lo voy a leer todo completo con ustedes, pero sí pueden acceder a él y buscar la información que tienen los medios de comunicación, pero eso está sintetizado en esos tres primeros párrafos de este informe que han emitido respecto a las elecciones en Venezuela del pasado domingo, que la comunidad internacional y en Perú, hay otro enlace que les compartí, que ayer el Perú, la República de Perú, ha considerado, ha desconocido la victoria de Nicolás Maduro y reconoce como presidente de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Es decir, que para Perú el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia y también otros países que no se han adelantado a decir, por ejemplo, Estados Unidos y Venezuela y Brasil, perdón, que estaban discutiendo Lula y el presidente Joe Biden respecto al tema de Venezuela, pues ellos pidieron que se transparentice, que se presenten las actas, como ha hecho la mayoría de países democráticos, exigir que se presenten las actas, que se cuenten los votos, que se diga, y el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, pero esos datos solamente se pueden verificar con los números, donde están las mesas electorales, la cantidad de electores, cuántos votos sacó Edmundo González Urrutia, cuántos votos sacó Maduro, cuántos votos sacaron los otros candidatos, que eran en 10 en total, hay que desglosar a cada uno, no es decir, oh, un 4% para los otros, un 44% para Edmundo y un 51% para Maduro, no, 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 hay que decir los números, y es lo que se ha pedido, la oposición ha presentado cifras, pero son cifras de la oposición, pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha dado detalles de las actas, y eso, eso es lo que da legitimidad a cualquier proceso, fuera de eso, todo es especulación. Vamos a la pausa, señor director.